Recuerda suscribirte a mi canal es totalmente gratis activa la campanita de notificaciones y si te gustó este vídeo dale like continuamos con este monstruo de la laguna vamos a trabajar ahora lo que sería en la parte de las patitas son cuatro patitas en total se tejen iguales las cuatro se comienza por la parte de la suela luego a la parte superior y lo que sería la parte de los tobillos para que vayan tomando esta forma bien recordamos son cuatro yo acá ya tengo tres hechas y se tejen de la misma forma muy bien vamos a comenzar la primera vuelta se comienza con cuatro cadenas vamos a hacer nudo de inicio y a partir de acá cuatro cadenas 1 2 3 y 4 bien vamos a hacer un medio punto en la segunda cadena desde la aguja ya dejamos la primer libre recién en la segunda vamos a hacer un medio punto bien a continuación vamos a trabajar un medio punto más en la cadena siguiente y en el último punto que nos queda en el último punto cadena que nos queda sin tejer vamos a hacer en ese punto tres medios puntos estos tres medios puntos nos van a permitir girar para poder tejer del otro lado de la cadena vamos a continuar tejiendo del otro lado con un medio punto en la cadena siguiente en el bucle que nos queda y en esta última vamos a hacer dos medios puntos la primera vuelta es un poquito así engorrosa pero es cortita así que ya está en esta primera vuelta nos tienen que quedar ocho medios puntos bien la vuelta número 2 vamos a empezar con un aumento vamos a tejer siempre en espiral acá en el punto siguiente vamos a hacer dos medios puntos bien en el primer medio punto lo vamos a marcar para saber que ahí se inicia la segunda vuelta continuamos con un medio punto a continuación tres aumentos quiere decir que vamos a hacer dos medios puntos dos medios puntos y dos medios puntos eso sería tres aumentos vamos a hacer dos medios puntos en cada uno de los tres puntos de base muy bien terminamos con los tres aumentos vamos a continuar con un medio punto y en los últimos dos medios puntos de la vuelta vamos a hacer dos aumentos vamos a hacer dos aumentos acá un aumento y aquí va el otro aumento al finalizar esta vuelta tenemos que tener 14 medios puntos en la vuelta número 3 vamos a hacer cinco medios puntos vamos a hacer el primer medio punto colocamos colocamos el marcador colocamos el marcador y a partir de acá sería ya hicimos 14 medios puntos más en total cinco medios puntos se inicia esta vuelta con cinco medios puntos una vez realizados los primeros cinco medios puntos 1 2 3 4 y 5 vamos a continuar con tres aumentos de tres medios puntos o sea que cada aumento en cada punto de base vamos a hacer tres medios puntos vamos a ir con el primer aumento de tres hicimos los tres medios puntos en el mismo punto de base otros otros tres medios puntos en el punto de base que sigue y aquí vamos con el tercer aumento un aumento de tres medios puntos de 3 medios puntos bien ahí ya se va formando ven la forma igualada de la suela vamos a finalizar esta vuelta con seis medios puntos 1 2 3 3, 4, 5 y 6. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener 20 medios puntos y esta forma, ovaladita que sería la parte de la plantilla. En la vuelta 4 y 5 vamos a trabajar 20 medios puntos, quiere decir que no vamos a hacer ningún aumento. La única diferencia va a ser que en la vuelta número 4 vamos a hacer los 20 medios puntos, pero solo tomando el bucle de atrás, solo tomando el bucle de atrás, ahí hicimos el primer medio punto, ponemos el marcador, hacemos 1, 2, 3, y así tomando solo un bucle, muy bien, vamos terminando la vuelta número 4, que son 20 medios puntos, tomando solo el bucle de atrás. La vuelta número 5 vamos a hacer 20 medios puntos, tomando los dos bucles juntos, acá ya continuamos tejiendo normal, marcamos el primer medio punto y acá sin aumento ni disminuciones. Muy bien, vamos llegando al final de la vuelta número 5 y tenemos que continuar con 20 medios puntos. Muy bien, acá vamos a cortar este hilito que queda, para que no moleste. Y ahí más o menos va tomando forma este pie. Vamos a continuar con la vuelta número 6. En la vuelta número 6 vamos a sacar el marcador para empezar. En la vuelta número 6 vamos a empezar con 5 medios puntos, vamos a realizar el primer medio punto y colocamos el marcador para saber que ahí inicia la vuelta número 6. Dijimos 5 medios puntos, vamos 2, 3, 4 y 5. A continuación vamos a hacer 3 disminuciones de 3 medios puntos cada disminución. Entonces vamos a tomar los bucles de adelante de cada uno de estos 3 puntos y los vamos a cerrar en un medio punto. Ahí ya tenemos una disminución, vamos con la segunda, tomamos los bucles de adelante de cada uno de los puntos y se finaliza como un medio punto normal. Y aquí vamos con la tercera disminución de 6. Bien, vamos a finalizar esta vuelta con 6 medios puntos. Muy bien, vamos a sacar el marcador para que vayan viendo la forma que tomo con estas 3 disminuciones que hicimos. ¿Ven? Ahí ya va tomando la forma. Muy bien, hasta acá nos tienen que quedar en la vuelta número 6 14 medios puntos. Continuamos con la vuelta número 7. En la vuelta número 7 vamos a comenzar con 3 medios puntos. Digamos, 1, colocamos el marcador, 2 y 3. A continuación vamos a hacer una disminución de 2 medios puntos. Entonces tomamos los bucles de adelante de 2 medios puntos y cerramos en 1. Continuamos con una disminución de 3 medios puntos. Quiere decir que aquí vamos a tomar los bucles de 3 medios puntos de base, solo los bucles de adelante. Y acá hacemos una disminución de 3 medios puntos. A continuación, una disminución de 2 medios puntos. O sea, una disminución simple. Bien, y finalizamos esta vuelta con 4 medios puntos. Acá se va complicando un poquito porque se va cerrando, ¿no? Se va haciendo cada vez más chiquito, pero con un poquito de paciencia. Ahí lo vamos a hacer. Terminamos la vuelta número 7 con 10 medios puntos. Acá en este momento yo ya diría que vayamos rellenando con vellón. Bueno, así, ya si hay más disminuciones, en esta vuelta ya se nos facilita y rellenando. No mucho para que después podamos seguir tejiendo. En la vuelta número 8 vamos a comenzar con 4 medios puntos. Vamos a comenzar con la vuelta número 8, 4 medios puntos. Marcamos el primer medio punto. 1, 2, 3 y 4. A continuación, vamos a realizar una disminución simple, o sea, de 2 medios puntos. Ahí. Y vamos a finalizar esta vuelta con 4 medios puntos. En total nos tienen que quedar 9 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces terminamos la vuelta número 8 con 9 medios puntos. Y vamos a realizar una última vuelta, o sea, la vuelta número 9 con 9 medios puntos. Ya acá solamente si prestamos un poquito de atención y contamos 9 para no tener que poner el marcador de puntos. Bien. Vamos a hacer 9 medios puntos más. 1, 2, Y aquí se termina esta botita. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a cortar una hebra bastante larga. Vamos a dejar para después poder coser al cuerpo. Bien, acá que ya no vamos a tejer más. Vamos a rellenar un poquito más. Muy bien. De esta forma vamos a trabajar las 4 patitas del monstruo de la laguna. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a tejer la parte del lomo, los triangulitos del lomo. Para los triangulitos vamos a realizar una cadena. Vamos a trabajar primero con aguja número 3. O sea, pasamos a una aguja más chica para que el tejido nos salga un poco más firme. Y vamos a hacer una cadena de 40 puntos. Estos 40 puntos cadena los vamos a hacer bien holgados. Para que luego se nos haga más fácil la parte de la segunda vuelta. Bien. Entonces, vamos a ver cuánto vamos hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dijimos 40 puntos cadenas. Muy bien. Una vez que llegamos a los 40 puntos cadenas vamos a iniciar la segunda vuelta. Vamos a comenzar trabajando en el segundo punto desde la aguja. O sea, que es como el primero sin tejer. Vamos al segundo punto y vamos a hacer en este mismo punto un medio punto, una media vareta. Hacer una aguja más chica es un poquito más complicado. Y una vareta. Bien. Esto va a hacer también de que la cadena se estire un poquito más para que cubra bien todo el lomo. Un medio punto, media vareta y una vareta en el mismo punto. En el punto siguiente vamos a hacer una vareta doble. Y una vez finalizada la vareta doble, vamos a hacer tres cadenas. Tres cadenas y un punto deslizado picando en la parte superior de la vareta doble. ¿Ven? Allí introducimos la aguja y hacemos un punto deslizado. Ahí se forma como una especie de pico. En el punto que sigue vamos a hacer una vareta, una media vareta y un medio punto. Y ahí se forma el primer triángulo. Vamos a hacer uno más. En el punto que sigue vamos a comenzar con un medio punto. En el mismo punto, una media vareta. Y en el mismo, una vareta. En el punto que sigue, una vareta doble. 1, 2, 3 cadenas y punto deslizado en la parte de arriba de la vareta doble. En el punto que sigue, una vareta. Una media vareta. Y un medio punto. Y así por todo lo que quede de cadena. Recordamos que es con el mismo hilo del godón, en el mismo grado de hacer que venimos trabajando, pero bajamos a una aguja más chica, una aguja número 3. Y queda algo así. Ven, como ven, se estira un poco más. Al colocarle esos aumentos, digamos, en cada triángulo. Muy bien. Ahora vamos a un trabajo bastante parecido. Que son la parte de los dientes. Acá yo ya hice una parte. Vamos a hacer dos iguales. Son para la parte superior de la boca y para la parte de abajo. Bien. Así. Digamos, quedaría presentándolo. Entonces, vamos a trabajar con un hilo de algodón del mismo color, pero más fino. En este caso, es la mitad. Y vamos a trabajar con una aguja. Podemos trabajar, yo tengo esta que es la 2.25, pero podemos trabajar tranquilamente con una aguja número 2.5. Bien. Vamos a empezar con 10 cadenas. Este ya es un poquito más chico. También las vamos a hacer bastante holgaditas las cadenas, porque vamos a hacer varios puntos en una misma cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos las 10 cadenas de base. En el segundo punto cadena, desde la aguja, el primero lo dejamos libre. En el segundo punto, vamos a trabajar un medio punto. En el punto siguiente, vamos a trabajar una media vareta, una vareta, siempre en el mismo punto. Aquí, en esta vareta, vamos a hacer 3 cadenas y un punto deslizado en la base de arriba de la vareta. ¿Ve? Para que nos quede un piquito, igual que en la parte del lomo que hicimos, igual que en los triangulitos del lomo. Se trabaja lo mismo, pero sobre una vareta. Y terminamos con una media vareta. Estos 3 puntos, en el mismo punto cadena de base. En el punto siguiente, vamos a hacer un medio punto. Y acá, vamos a repetir. En el punto siguiente, una media vareta. Una vareta. 3 cadenas. Punto deslizado en la parte de arriba de la vareta. Una media vareta en el mismo punto. En el punto que sigue, un medio punto. Y así, por todo lo que queda de esta cadena. Y aquí ya terminamos. Nos quedan 4 triangulitos, digamos. 4 dientes. Hacemos un punto deslizado. Y dejamos una hebra para luego poder coser. ¿Bien? Después vamos a esconder también estos hilos que nos van quedando. Ya así tenemos para la parte de arriba y para la parte de abajo de la boca. Sería así, al revés. Así. ¿Bien? Vamos a continuar con lo que sería el sombrero. Vamos a tener un poquito. Vamos a trabajarlo con color amarillo. Hilo de algodón en el color amarillo. Y después vamos a hacerle una vueltita de color rojo. Que sería el detalle, ¿no? Con la aguja número 3.75. Bien. Vamos a comenzar la primera vuelta. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a hacer dentro de ese anillo 6 medios puntos. Bien. Vamos con el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos el anillo. Y vamos a la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Quiere decir que vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto de base. Hacemos el primer punto y vamos a marcar para saber que aquí empieza la segunda vuelta. Y vamos con 2 puntos en cada punto de base. Muy bien. Vamos a empezar la vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto. Un medio punto. Un aumento. Bien. Y al finalizar esta vuelta tenemos que tener 18 medios puntos. Entonces dijimos un medio punto. Un aumento alrededor de toda esta vuelta. Y tenemos al final de esta tercera vuelta 18 medios puntos. La vuelta número 4 y número 5 la vamos a hacer sin aumentos de 18 medios puntos. Aquí iniciamos la vuelta número 4. Es un medio punto en cada punto de base. O sea que son 18 medios puntos. Muy bien. En el último punto de la vuelta número 5 vamos a realizar el cambio de color. ¿Cómo hacemos? Vamos a pinchar en el punto. Tomamos una lazada y la lazada final la vamos a hacer en color rojo. Bien. Ahí vamos a terminar de cerrar este medio punto con color rojo. Sacamos el marcador y aquí vamos a hacer 18 medios puntos en color rojo. Vamos a marcar el primer punto. Vamos a ir perdiendo la hebrita esta del color rojo a medida que vayamos haciendo los medios puntos de esta vuelta. Y así la vuelta número 6 sería en color rojo 18 medios puntos. En el último punto de la vuelta número 6 vamos a realizar el cambio de color de la misma forma que hicimos el cambio al inicio de la vuelta. Vamos a hacer la última lazada. Vamos a hacer la última lazada con color amarillo. Bien. En la vuelta número 7 vamos a trabajar solo las hebras delanteras. Y vamos a hacer el cambio de color rojo. Y vamos a hacer un medio punto, dos medios puntos, un aumento. Bien. Vamos a ir perdiendo el color rojo. Que ya no lo vamos a usar más. Y vamos a hacer dos medios puntos, un aumento. Y antes de que me olvide y desear esta vuelta, voy a marcar el primer punto. Bien. Cortamos también el color rojo porque ya no lo vamos a usar más. Y trabajamos en esta vuelta solo las hebras de adelante, dos medios puntos, un aumento. Al final de esta vuelta tenemos que tener 24 medios puntos. Muy bien. Llegamos al final de la vuelta. Tenemos que tener 24 medios puntos. Y como verán, tomamos solo la hebra delantera para que ya vaya tomando la parte de cita del ala del sombrero. Bien. En esta vuelta que sigue vamos a trabajar. Ahora sí, tomando todo el punto, vamos a trabajar tres medios puntos, un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 30 medios puntos. Tres medios puntos, un aumento. Y así a lo largo de toda la vuelta. Muy bien. Vamos llegando al final de la vuelta número 8. Que trabajamos tres medios puntos, un aumento. Y al final tenemos que tener 30 medios puntos. Vamos a entrar ya en la última vuelta, la vuelta número 9. Que vamos a trabajar de esta forma. Vamos a iniciar con dos medios puntos. En el primer medio punto colocamos marcador. Dos medios puntos, un aumento. Y continuamos con cuatro medios puntos, un aumento por toda la vuelta. Hacemos el último aumento y nos tienen que quedar dos medios puntos al final de la vuelta número 9. Sacamos el marcador y cerramos con un punto deslizado. Deslizado. Bien. Dejamos también una hebrita como siempre para poder coser. Cortamos acá, aunque no se van a ver, pero... Y ya terminamos con tejer lo que serían las partes de este monstruo. Vamos a pasar directamente ahora a la parte del armado. Bien. Les presento. Este es el gorrito. El monstruo. Tenemos que tener el monstruo, el gorrito, las cuatro patitas, que aquí las tengo, las cuatro patitas, los triangulitos del lomo. Y la parte de los dientes, ¿bien? Estas son todas las partes que tenemos que tener ya tejida antes de pasar al armado. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con el armado de este monstruo. Lo que vamos a hacer primero es presentar las patitas. Es necesario, fundamental, ¿no? Para esta parte... Tener una aguja lanera. Yo voy a enhebrar el hilo de una bota. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presentar primero las patitas para ver a dónde van a ir. Que queden bien. Y luego vamos a empezar a coser de a una. ¿Qué voy a hacer ahora? La que tengo enhebrada, la voy a asegurar bien, la voy a sujetar bien. Con más alfileres. Y cosegué las otras, ya no me importa si se me mueven, porque ahora ya me voy a guiar con la primera que tenga cosida, ¿bien? Por eso es importante presentarlas bien a todas las patas. Y ya después armamos. Se les voy a mostrar la primera y... Yo generalmente tomo una hebrita... De una de las partes. O sea, una hebrita de la pata y una hebrita del cuerpo. Y ahí hacemos una puntada. Una hebrita de la pata y una del cuerpo. Y nos vemos cuando las tenga a las cuatro bien cosidas al cuerpo. Muy bien, así quedaron. Así va quedando, va tomando forma este monstruo, con las patitas colocadas. Ahora vamos a la parte del lomo. Que si quieren les traigo el dibujo, así nos guiamos. Para ver a dónde empiezan los picos. Como ven, los picos empiezan acá en la parte superior de la cola. Yo lo voy a colocar hasta por acá más o menos, porque después esta parte ya la va a tapar el sombrero. Vamos a colocar alfileres para ir sujetando toda esta parte. Todos los que sean necesarios. Para que no se nos mueva y así podamos realizar bien la costura. Muy bien. Una vez sujetado, así va a ir quedando más o menos. Vamos a enhebrar el hilo. Para empezar a coser. Lo importante en el momento del armado es que uno se coloque en una posición cómoda. Por eso es muy, bastante complicado filmar esa parte bien, pero... Ahora vamos a hacer lo que podamos hacer. Vamos a dar aunque sean las primeras puntaditas. Es un punto de costura común nomás. Vamos ahí. Corte bastante largo el hilo para que me alcance bien. Muy bien, y ahí arrancamos. Ya simplemente vamos tratando del momento de salir con la aguja, salir a través de uno de los puntos. De los picos. Y bueno, voy a seguir con esta costura. Lo que sí, que al llegar al momento de acá, de esta parte del medio donde se une la cola con el cuerpo, que ve que nos quedó ahí como un poquito abierto. Que se ve un poquito de relleno. Bueno, aprovechemos también esa costura para cerrar esa parte. Así que bien, yo sigo acá con esto y nos vemos cuando tenga ya unida esta parte. Muy bien, acá ya lo tengo finalizado. Ya está cosido, ya está cosido, bien el lomo. Detalles a tener en cuenta con respecto al lomo. Una vez que lo tejemos, yo por ejemplo en este caso le di 40 puntos, ¿no? 40 puntos cadena. Si bien eso después cuando se le hace la segunda vuelta se estira un poquito más la cadena. Una vez que lo tengan hecho, medirlo para que no sea ni más chico ni más grande. Tratar de medirlo así. Bueno, esta parte de arriba por ahí no es tanto porque la tapa después fue el sombrerito. Bueno, pero sí tener en cuenta eso de medir la tira esta del lomo. Pues esta va a ir tapado así. Medir la parte de la tira del lomo una vez que ya está hecha. Y bueno, si te sobran piquitos desarmarles, si no fijarse cuántos puntos hacen falta. El único requisito de esta cadena es que tiene que ser múltiplo de 3 más 1. Entonces 40, 39 más 1. Bueno, eso sería lo único que habría que tener en cuenta si quieren hacer una cadena con más o con menos cantidad de puntos. Ahora vamos a ir a la parte de los dientes. Los dientes también tienen que ser cadenas. Estas están hechas con un hilo más fino, ¿no? Pero tienen que ser cadenas también múltiplo de 3 más 1. Bien. Lo vamos a presentar ahí con alfileres. Para que tengan más o menos una idea. Y también buscamos una posición cómoda para poder coser. Ya tenemos listo también la parte de la boca. Ahí va tomando más forma. Ya casi estamos. Ahora nos faltaría la parte del sombrero. Vamos a enhebrarlo. Y al sombrero yo le puse un poquito de relleno de vellón para que tuviera forma. La forma bien redondita. A ver. Vamos de vuelta. Agarro un poquito de vellón. Y nos vamos a ubicar en la parte donde le vamos a realizar la costura. Y igual que lo anterior, lo presentamos. Y le colocamos alfileres. Y acá estamos con este monstruo de la laguna que ya está terminado. Lo único que nos faltaba era colocarle el sombrerito que ya se lo pusimos. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este proyecto. Me habían pedido mucho este patrón. Así que bueno, espero que estos videos, sé que un poquito largo, les sea de ayuda y puedan hacer su propio monstruo de la laguna. Nos vemos la próxima. Chau chau.